hola qué tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje hoy vamos a continuar con esta serie de procesos automatizados en photoshop en el día de hoy veremos una técnica para quitar el fondo verde pero no a una foto sino a cientos de éstas a través de este proceso automatizado te gustaría aprender esto pues vámonos con el intro muy bien varias cositas antes de comenzar este proceso la primera es que estaremos trabajando con una técnica que se usa mucho en la industria del cine llamada chroma key o green screen green screen screen que consiste en remover automáticamente el fondo verde a un vídeo pero que en este caso estaremos aplicando esta técnica a una fotografía y para que tenga una idea antes por ejemplo para afirmar una escena x vamos a suponer en una no ser una montaña pues el equipo de producción tenía que ir a esa montaña y hacer todo el proceso de producción sin embargo gracias a esta técnica se puede firmar toda la escena en un estudio verde valga la redundancia y luego remover ese fondo verde y colocar una montaña o una colina un parque lo que usted quiera entonces veremos este proceso aplicado a la fotografía y usando obviamente photoshop así que no me lío más y acompáñenme muy bien lo primero es estar claro que es lo que yo voy a hacer yo le voy a quitar el fondo verde automáticamente a esta fotografía esta técnica se puede hacer con este con esta propiedad que tienen las herramientas de selección seleccionar sujeto tan pronto yo le doy un clic photoshop detecta el sujeto y te lo quita el punto es que cuando son muchas fotografías pues hay que buscar una técnica para automatizar ese proceso por ejemplo en mi caso en términos profesionales pues yo usaba esta técnica para quitar este fondo verde todas estas fotos han sido tomadas con fondo verde y colocar un fondo digital en la fotografía escolar le tomaba fotos a muchos niños precisamente con fondo verde y puede quitar fondo por fondo fondo por fondo a cada foto pero un proceso un tanto tedioso entonces que era lo que yo hacía pues automatizaba y es lo que van a ver ahora para que para que al final esta fotografía pues yo le pueda colocar a este fondo digital que vemos acá por cierto le voy a poner en el enlace en este vídeo le voy a poner un enlace para que descarguen estas fotos y así puedan practicar esta técnica automatizada entonces el paso número uno es crear dicha acción le damos vamos a quitar esto le damos a nuevo en el nombre y listo a partir de ahora todo lo que yo vaya a hacer se va a grabar bien ok le quito el candadito el paso 1 paso 2 llevo la fotografía a modo de color la color o color la que en términos simples es un derivado del modo rgb que me permite separar con mayor facilidad los colores luz red green and blue verde rojo y azul en este caso me interesa separar el verde estamos muy bien entonces voy a canales ahora voy a canales y seleccionó el canal a porque es el que tiene mayor contraste entre sujeto y fondo le doy un clic acá y lo duplico puedo hacer este proceso cuando le doy un clic derecho duplicar o más fácil arrastro y suelto como usted quiera bien entonces aquí es que estaremos separando el fondo verde con el sujeto como lo hacemos trabajando con los modos de fusión superponer porque porque son los modos que me trabaja con grises y ahora mismo fotos lo que está viendo es pisceles grises uno más claro que otro pero son grises entonces vamos a separar esto fondo y sujeto le damos a edición le damos a rellenar recuerden que todo lo que estoy haciendo se está grabando y selecciono el contenido blanco el contenido blanco modo de fusión superponer y le doy ok que hice que ya estoy poniendo el sujeto blanco ahora la segunda fase es colocar el fondo negro lo mismo edición rellenar pero esta vez en vez de elegir contenido blanco elijo negro y el modo de fusión igual superponer le damos ok y ahí vemos que ya el fondo comenzó a ponerse negro pero todavía falta hablar mejorarlo un poquito y más entonces repito el proceso edición rellenar y el hijo negro igual y ahí está aquí vemos ya que se ha separado sujeto y fondo que voy a hacer ahora pisando la tecla control control le doy un clic para que para automáticamente photoshop me cree una selección a partir de esa silueta bien ya eso era todo o sea todo esto era para crear esto así que ya yo puedo activar todo esto y esto lo voy a ocultar voy a capas y ahora creo una máscara importante crear una máscara ya está seleccionado sólo darle un clic acá y automáticamente se crea esa máscara y ya está ya se creó el proceso bien una vez que el proceso se haya creado yo puedo si gusto darle a guardar o darle a cerrar como usted quiera yo en mi caso le voy a dar a guardar piso control es entonces ahí se guardó y le doy a cerrar y le doy a cerrar listo y ahora paro dicha grabación entonces mira todo ese proceso ahí se guardó desde el inicio al final y lo que resta ahora es reaplicar esto a cualquiera de estas fotografías por ejemplo yo voy a seleccionar esto vamos a abrirla está en formato raw por eso se abre directamente a través de cámara raw le doy a abrir imagen que se ve algunas 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 mejoras pero vamos a quitar el fondo eso lo podemos ver en otro vídeo tutorial elijo dicha acción y ya lo que resta es darle a play o si usted le puede asignar una tecla vamos a darle a play y ahí está el photoshop y listo ya me quito el fondo y ahí está mía no hay como me lo quito y sólo resta guardarlo número guardó directamente y lo cerró porque estaba en formato raw pero como quiera que me da la oportunidad de yo guardar dicha copia en un archivo psd como yo lo asigne bien un dato importante aquí photoshop ve pisceles entonces en este caso nosotros le asignamos a photoshop que que quite información de pisceles verde y photoshop entonces hizo eso o evidentemente entonces va a haber casos que usted va a tener esta problemática que que la luz chocó y reflejó verde y ahora vemos verde en algunos algunas de las partes del sujeto a fotografiar por eso es que recomiendo en caso de que pasen estos casos así que se cree una máscara porque con la máscara yo puedo volver otra vez y pintar de qué color la vez de blanco obviamente y ahí soluciono esa problemática en caso de una recomendación para que de verdad no tenga ese percance es que usted separe lo más posible el fondo del sujeto y así todos somos felices bien espero que les haya gustado este vídeo tutorial no está de más motivarte a que te suscribas a nuestro canal porque siempre subimos contenido de valor como este y que visite nuestra página foto aprendizaje punto com ya que tenemos un curso gratuito de edición de vídeo por si te interesa ser youtuber como yo así que dios te bendiga mucho y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!